¿Es verdad que Luis Miguel utiliza un doble en sus presentaciones y en la vida real? La cacica logró averiguar lo siguiente. Sí, uno de los dobles es Andrés Rey, un argentino que nació un año después de Luis Miguel. Empezó como su doble en diciembre de 1996, traído nada más y nada menos que por el padre de Luis Miguel, Luisito Rey. Andrés Rey se ha dedicado a imitar al Sol de México durante muchos años y tiene una cláusula de quedarse callado cada vez que le pregunten por Luis Miguel. Pues bien, en Argentina han visto a Andrés Rey justamente cuando Luis Miguel llegó para su gira y eso desató muchos chismes. La cacica les irá contando sobre el doble de Luis Miguel aquí en Superusa TV. Un beso.